Bienvenidos a la asignatura Organización Empresarial del Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios Semipresencial. Mi nombre es María José Pinillos, soy titular de Organización de Empresas y voy a ser su profesora en este curso académico. Con esta breve presentación pretendo dar a conocer los aspectos más relevantes de la asignatura, pero les animo a leer detenidamente la guía docente de la misma. La asignatura, con una carga de seis créditos, se imparte en el primer curso del grado y en el segundo cuatrimestre. El objetivo principal de la asignatura es proporcionar una visión de la realidad en la que se desenvuelven las empresas, en las que ustedes van a presentar sus servicios profesionales. Se pretende que comprendan y analizan las tareas básicas de dirección y gestión, así como que conozcan el funcionamiento básico y las interrelaciones de las áreas funcionales de la empresa. La importancia de la asignatura radica en la adquisición de conocimientos y competencias gerenciales cercanas a las situaciones empresariales cotidianas, proporcionando la visión empresarial necesaria para su desarrollo profesional en cualquier empresa. Junto al desarrollo de competencias técnicas propias de la titulación, se pretende potenciar otras competencias que la Organización Internacional del Trabajo entienden que facilitan la empleabilidad, tal como es la capacidad de trabajo en equipo. En el último informe de ADECO, se señala que la principal habilidad interpersonal que debe tener un candidato o empleado ideal es la capacidad de trabajo en equipo. Otras habilidades interpersonales muy valoradas se vinculan a la resolución de problemas, a una actitud positiva, a la iniciativa, a las habilidades de comunicación. El temario de la asignatura se estructura en tres módulos, con un total de seis unidades. En las primeras semanas del curso se configurarán grupos de trabajo. Adicionalmente, quiero trasladarles que en el registro de universidades, centros y títulos en lo relativo a la presencialidad para la modalidad del grado semipresencial, en las observaciones se indica que la presencialidad virtual hace referencia al porcentaje de horas que se exige al alumno estar conectado a la plataforma para docencia online en comunicación directa con el docente, lo que supone para la asignatura de organización empresarial la exigencia de un total de seis horas de conexión del estudiante para la docencia online en comunicación directa con el docente. Las fechas en que estas horas tendrán lugar se indican en la página de información general del aula virtual. En lo relativo al sistema de evaluación, se seguirá un sistema de evaluación continua. Se han establecido cuatro componentes de la actividad evaluadora, que deberán aprobarse, todos ellos, para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria. La carpeta de actividades en grupos, cuya ponderación es de un 10%. También una carpeta de actividades individuales, cuya ponderación es un 10%. Una prueba de evaluación online, cuya ponderación es del 20%. Esta prueba consistirá en un test y una práctica a través de la plataforma del aula virtual de los temas 1 y 2 y se realizará en la fecha prevista en la planificación del curso. Y una prueba de evaluación presencial, cuya ponderación es de un 60% y que consistirá en un test y práctica de los temas 3 a 6 y se realizará el día fijado por la universidad y publicado en la web de la misma. En la convocatoria extraordinaria se reevaluarán las pruebas no superadas, así como las actividades de las carpetas individuales o en grupo que no se hayan realizado o para las que no se haya obtenido una calificación mínima exigida. Quedo a su disposición para cualquier consulta, duda que quieran realizarme en relación con la asignatura. Para ello pueden utilizar todas las herramientas disponibles en el aula virtual. Espero que la asignatura le resulte de interés. Estamos en contacto. Un saludo muy cordial. ¡Gracias!